¡Ajá! ¡El cuerpo! ¡La marina! ¡Marina! ¡Dejé! ¡Espá! ¡Ajá! Esta camia tiene el sabor, de mi tierra que saldría, recordando por el sol, que la goce de noche y día. En el rosa te llamo yo, en el rosa es la lucha fría, en el rosa te llamo yo, en el rosa es la lucha fría. ¡Baila, ya me voy! ¡Baila! ¡Gracias! ¡Bravo, papá mullón! ¡Sigue bailando! ¡Sobre! ¡Gracias por ver el video!